El fútbol a veces te da esas experiencias de fallar un penal y bueno, como lo bonito del fútbol es que te da revancha, me llevó muy rápido la revancha y bueno, supe aprovecharla. El tiro que hizo mi compañero fue espectacular y yo creo que nos hizo confiar más en nosotros. Yo creo que en ciertos lapsos del partido nos relajamos un poco más, pero yo creo que el equipo sabe lo que tiene y sabe lo que tenemos que hacer. Me sentía mal por mis compañeros, digo, el trabajo de todos mis compañeros, por todo lo que hemos trabajado y un error de esa manera yo creo que nos complicaba a todos. Ya sabíamos a lo que venía el equipo y bueno, nosotros en algunos ratos nos relajamos de más y bueno, ellos lo supieron aprovechar, pero finalmente apretamos un poco y bueno, se nos dio el resultado. No, es un rival muy difícil, tenemos que salir a ganarle, tenemos que salir a hacer el mejor partido del torneo y bueno, yo creo que es lo que nos vamos a concentrar y dejar a un lado lo que acaba de pasar.